Tomar un vaso te dejará flaquita. Tómalo sin excederte. Conoce este delicioso jugo refrescante quemador de grasa. Así como lo oyes. Para realizar, solo necesitas dos ingredientes. Consigue una piña madura. Lava muy bien y pela. Separa una taza de piña en cubos. La piña se la conoce por ser una fruta depurativa, que ayuda a la digestión y adelgazar. También deberás conseguir un pepino fresco. Lava muy bien. Luego pela y córtalo en rodajas. Ahora deberás echar al vaso de la licuadora y agregar un vaso con agua. El pepino contiene fibra y es el principal ingrediente de dietas por su mínimo aporte calórico, pero que te deja saciada por mucho tiempo. Licúa ambos ingredientes hasta quedar un líquido homogéneo. Comenta tu nombre y el lugar de donde nos ves para mandarte un agradable saludo. Ahora sirve y toma al instante, ya que si dejas pasar un tiempo, los ingredientes se oxidan y pierden parte de su poder activo. Disfruta preferiblemente en ayunas. El saludo especial del día de hoy es para Inés Ramos de Colombia. Gracias por ver nuestro video. Un abrazo cariñoso. Toma este delicioso jugo depurativo y adelgazante por dos semanas como mínimo y te sorprenderás de los resultados. Listo, bellezas. Es hora de probar esta receta y renovar tu silueta. Comenta la palabra piña si llegaste hasta el final. Si te gustó el video, califica del 1 al 10 para saber qué tanto te gustó. Nos vemos en un siguiente video con recetas, trucos y más. Días te bendiga.